Tenemos que replantear las cosas y bueno, el próximo torneo a darlo con todo. Chaco, hoy te despides del fútbol y como canterano de Boca, ¿qué mensaje contundente le das a la afición de Boca y de Argentina para evitar las cosas que pasaron hoy? Es muy difícil, es muy difícil. A la distancia quizás no me escuchen mucho, pero hay que tener paz, tranquilidad. Nada, realmente lo que se vive es un caos y no es digno de un partido de fútbol. Pero bueno, eso es un reflejo de la sociedad, de lo que se está viviendo. Yo tengo mi familia allá y todos los días me cuentan cosas y bueno, tenemos que bajar los decibeles. La gente tiene que parar, respirar, pedir a Dios un poquito de ayuda porque realmente lo que se vio hoy fue muy pobre y verlo a la distancia más pobre todavía. Es muy peligroso el partido de mañana. Sí, sí, sí. Pedirle tranquilidad a la gente y es un partido de fútbol. Más allá de que hay una rivalidad y que se juegan muchas cosas, que gana el que mejor juega. Once contra once dentro de la cancha y ya está. Pero bueno, no es un problema del partido en sí. Es un problema que viene reflejado hace mucho tiempo en la sociedad argentina. Bueno, Chaco, yo tuve que decir un palco aquí en el estadio, ¿qué es en ti si te harás o no? Nada, una emoción enorme, una alegría enorme. Satisfacción, ¿no? Es algo que me llena de orgullo, decir, bueno, es felicidad. Realmente el reconocimiento de la gente de Pachuca, de Jesús, Andrés y toda la gente que está encima mío y siempre la amistad, realmente lo que me da tranquilidad es el cariño que me demuestra la gente. Y eso no se pasa con nada.